Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Ya sabéis de qué venimos a hablar. Supongo que muchos de vosotros habéis visto las historias que he publicado en Instagram, que publiqué, esto lo estáis viendo, dejadme que piense cómo es la máquina del tiempo, esto lo estáis viendo el lunes, yo las historias las publiqué el jueves. Algunos de vosotros supongo que ya lo visteis en Instagram, donde publico una historia con una fotografía de la caja que me llegaba de Fotoká, diciendo por fin, ya me ha llegado la caja de Fotoká, ya teníamos novedades, se avecinan cosas, se vienen cositas, como se suele decir en estos medios. Después saqué otra segunda fotografía donde os enseñaba los colores corporativos de la caja que eran precisamente iguales que el color corporativo de mi marca, naranja y negro. Y después, por último, ya os enseñaba pues la cámara, que aquí ya tenemos, la Sony A7 IV. Sabéis que llevamos un par de podcasts, no, uno, un podcast, el anterior podcast, hablando de esto de que estaba pensando si me compraba una cámara full frame. Digo un podcast porque después hice un directo en YouTube, pues hablando un poquito de ello también, pidiendo vuestra opinión y demás. Pero llevamos sí un podcast, un podcast, ya lo he dicho bien, el anterior, justo el anterior os presenté la idea, os dije de que estaba pensando, de que tenía la idea de comprarme una cámara full frame para cambiar mi sistema Olympus, venderlo todo, pasarme al lado oscuro, como muchos me habéis dicho. No, ya perdonad el ruido este infernal de la silla, eh, lo sé, hace un ruido del demonio y me la tengo que cambiar. Déjate tanta cámara, Rubén, y cómprate una puta silla, estaréis pensando. Sí, es verdad, yo me lo digo cada día, pero es que como las sillas no me gustan y las cámaras sí, pues al final caen antes las cámaras que la silla. Pero bueno, tendremos que hacer algo para evitar estos ñiguiñoguis tan desagradables que seguro que escucháis. Pues lo que os estaba contando, ya os lo dije en el anterior podcast, si no lo has visto y estás alarmado, porque ahora me estás viendo con una Sony y estás pensando que si es que me voy de OM System, de Olympus, que si hoy ya no voy a trabajar con Micro 4 Tercios, que si me paso a Sony, como muchos decís, te pasas a esto, como cuando os mostré cosas de Profoto, ah, te vas de Godox, te pasas a Profoto. Las cosas no son blancas ni son negras, siempre hay multitud de colores, multitud de historias detrás, y yo como creador de contenido, lo explico en detalle en el anterior podcast, no lo voy a repetir todo, échale un vistazo al anterior y después pásate por este si no lo habías visto, pero si no, simplemente decirte que como creador de contenido hay mucho público que estoy perdiendo. ¿Por qué? Por no tener un sensor de formato completo, porque sí que es verdad que las bases de la fotografía son las mismas, independientemente del sensor que tengas, pero también es cierto que hay gente que busca contenido exclusivo o específico de un tipo de sensor, en este caso de full frame, verdad, y lo sé porque cuando yo trabajaba en full frame, que recuerdo que yo ya he trabajado con Nikon con full frame bastante tiempo, tenía bastantes seguidores que venían por esa razón, por Nikon y por full frame. Después cuando pasé a PSC con Fujifilm, muchos se perdieron y capté clientes, iba a decir, bueno, más o menos, ya me entendéis, por donde voy, capté nuevos usuarios, nuevas visitas, nuevo público del tipo de sensor a PSC y de la marca Fujifilm. Cuando me pasé, me pasé, qué feo, que no os me pasé, cuando empecé a trabajar con Micro 4 Tercios, con Olympus, pues capté a un nuevo público que era el de Micro 4 Tercios. Pero claro, se ha ido perdiendo por el camino, ¿no? Otro público y yo como creador de contenido creo que es importante que siempre os digo, oye, pues mira, la diferencia entre Micro 4 Tercios y full frame es esto, la profundidad de campo, la sensibilidad ISO, pues os explico muchas cosas, pero no os lo comparo con una cámara full frame porque no tenía hasta ahora una full frame. Evidentemente mi full frame Nikon la vendí cuando me cambié de sistema. Y tal como os dije en el anterior podcast, creo que como creador de contenido, pues me apetecía mucho tener una cámara full frame para crear contenido, coño, para enseñaros a vosotros en el podcast, en YouTube, en workshops, en donde sea, diferencias entre tipos de sensores y si realmente hay tanta diferencia o no, qué estabilizadores, qué diferencias hay entre un estabilizador de un sensor más pequeño a un sensor más grande, en vídeo también, temas de rolling chatter, bueno, muchas cosas que os voy a poder mostrar porque ahora ya sí tengo una full frame. Por lo tanto es una full frame que la tengo en principio pensada para crear contenido. Claro que evidentemente me la llevaré a sesiones y haré sesiones con ella porque también tengo que, yo ahora durante igual pues un tiempo quiero acostumbrarme un poquito a ella para poder explicaros diferencias con propiedad, cosas, grabar contenido para después mostrarlo y enseñaros, pues mira con full frame he podido hacer esto que no puedo con micro 4 tercios, pero con micro 4 tercios hago esto que no puedo hacerlo con full frame y de esta manera que lo veáis con vuestros ojos. Por lo tanto esto, el traer una full frame es muy beneficioso para vosotros, para los usuarios, para los que consumís mi contenido. Creo que va a ser muy beneficioso para ambas partes, para mí también, evidentemente, porque estoy seguro que vamos a volver a captar a público que se había marchado de full frame, pues que ahora evidentemente pues creo que va a volver a venir, ¿no? Para echarle un vistazo a estos vídeos. Y dicho esto, en la elección de la cámara, que en el anterior podcast y en el directo ya lo dije, estaba muy indeciso, en la Nikon Z6 II, una cámara que me hacía y me hace muchos ojitos por el grip, por el agarre, por la ergonomía, que es brutal porque ya la conozco, porque tiene también una pantallita aquí digital que me encanta, la Nikon, me gusta mucho la Nikon. Pero la Nikon no la he elegido, primero de todo, por esto de aquí atrás. Me tiró mucho para atrás el que no tuviera la pantalla, digamos, articulada hacia todas las direcciones. La Nikon solamente tiene la pantalla esta abatible que puedes cabecear hacia abajo y hacia arriba. Y me parece un atraso total y me parece que en 2023 este tipo de pantallas no tienen cabida. Me parecen ya totalmente absurdas, no las entiendo. Y mira qué tontería, pero fue una de las principales razones por las que la deseché, por la pantalla trasera. Yo ya he trabajado con pantallas así traseras en Fuji, en Nikon, y estaba harto de estas pantallas, pero harto. Cuando yo empecé a trabajar con pantallas articuladas, es que se me abrió un mundo y no me apetecía volver a tener una cámara con ese tipo de pantalla. O sea, Nikon, tomar nota, porque mira por qué tontería no me he comprado una Nikon Z6 II. También es cierto, no nos vamos a cañar ni no le vamos a pasar todo el marrón en la pantalla articulada, que también no hay tanto elenco de objetivos nativos de montura. Sí que es verdad que hay el adaptador para los objetivos antiguos de Reflex, pero yo no quería crear contenido sobre objetivos antiguos, sino crear contenido sobre cosas que vayan saliendo nuevas al mercado. Tenemos mucho ahí más de hoy en día y creo que ya hay muchos vídeos de cosas antiguas. Creo que tenemos que hacer vídeos de lo que va saliendo nuevo, al menos es algo de la intención que tengo. Bueno, no quiero hacer un canal de YouTube vintage. Ya me entiendes. Por eso no seleccioné Nikon, no por otra cosa. Canon. Canon me encantaba también. Canon me encanta. Me encantaba, no me encanta. Es que me encantan todas las marcas, ya os lo he dicho, que nadie se siente indiscriminado porque me encantan todas las marcas. Y lo dije en el anterior podcast y en el directo de YouTube. Si me tocara la lotería, si tuviera el dinero por castigo, que no me salen las palabras, se me lengua la traba, creerme que tendría una cámara pepino de todas las marcas, de todas. Porque me flipan, porque soy un friki, un geek y me encantan la tecnología y las cámaras. Y soy muy cacharrero. Me gustan todas. Igual que objetivos, lo tendría todo. Yo lo tendría todo. Tendría habitaciones enteras llenas de cosas, creerme. Pero no puede ser. Y Canon lo deseché por el mero hecho de la limitación que tienen que han cerrado la montura. La montura de Mirrorless, sabéis que está cerrada, solamente para Canon. Ya no está abierta a terceras marcas y si yo quiero una cámara full frame para generar contenido, para crear contenido sobre cosas que vayan saliendo nuevas, objetivos nuevos y demás, estoy limitadísimo a solamente lo que es aquí Canon. Y eso me tiro para atrás también. La siguiente cámara que teníamos también en mente era la Lumix. Una cámara que no os voy a engañar, yo creo, sinceramente, que debería ser de las... No debería, yo creo que es quizá la mejor. Relación calidad-precio es la mejor que hay. Es la mejor. ¿Y por qué no te la has comprado Rubén esa? ¿Por qué no tienes la Lumix? Pues porque fíjate lo que te voy a decir. Creo que es un tipo de cámara que la tienen más, no mis potenciales clientes que sois vosotros, los usuarios, sino mis compañeros. Es una cámara que creo que la tienen mucho más creadores de contenido, que la tienen mucho más videógrafos, fotógrafos... Pero fotógrafos, me refiero a creadores, profesionales. Y yo, mi canal de YouTube no va dedicado a... Al menos la intención no tiene intención, que también hay fotógrafos profesionales y compañeros muchos. Pero yo creo que el principal, mi público objetivo, es más, pues, gente entusiasta de la fotografía, aficionados, nivel básico-medio. Y este nivel básico-medio creo que no todos vais a tener esta Lumix S5 II. Yo creo que no todos la vais a tener. Ni va a ser la más demandada, ni quizá va a ser lo que más me atraiga visualizaciones al canal. Y es que no nos vamos a engañar a hacer una inversión para una cámara full frame sin necesitarla para mi actividad profesional, porque no la necesito, lo hago para creación de contenido. Coño, tengo que tener un rendimiento también, ¿no? Si no, estoy haciendo un poco el canelo a entenderme que yo no tengo... A mí no me caen los billetes de los árboles, a mí no me sobra el dinero, ni mucho menos. Tengo que tener también algo de rendimiento económico. Entonces, la idea es tener el rendimiento de alguna manera. Pues, ¿de qué manera? Pues, atrayendo más gente aquí al canal, ¿no? Y yo creo que con Lumix, fíjate, no hubiera atraído a tanta gente. Al menos era una percepción personal y por ello también quizá la deseche. Quedaba Sony la más cara de las opciones que tenía, también os lo tengo que decir. Y no sé si la más arriesgada decisión, ¿eh? Porque lo dije en el directo del otro día, como no he trabajado con una Sony, yo no sé hasta qué punto hay moda, como me ha dicho alguno de los compañeros que me habéis dado vuestra opinión estos días, que ahora hablaremos de ello, hay un marketing de la hostia, un marketing tremendo, o realmente es que están muy bien, es que son la leche las cámaras. Y es que entenderme, yo tengo opiniones de todo tipo, ¿eh? Tengo opiniones de gente que ha trabajado con Sony y, pues, oye, que esto es más marketing que otra cosa, es más pan que queso, como decíamos, que no, que no, que no, que no, que te digo yo que no, que yo me vuelvo a Nikon, que es mejor Nikon, que me voy a Olympus, que es mejor Olympus, que me voy a la otra, que es mejor la otra, a Canon. Y gente enfadada con Sony, ¿eh? Mucho, mucho. Pero después también tenemos, evidentemente, lo que ya todos sabemos, que el enfoque tiene el mejor del mundo. Esto no es discutible, no es discutible. Podemos discutir muchas cosas, muchas cosas. Si es más marketing que otra cosa, que efectividad, si es más una cosa que la otra, pero que tiene el mejor enfoque del mundo, esto es indiscutible, igual que, te lo dije también en el directo cuando hablábamos, igual que es indiscutible que OM System o Olympus tiene el mejor estabilizador de aquí a Lima. Indiscutible. También esto no es opinable, porque son cosas demostrables y no es debatible. Es así. Olympus tiene el mejor sistema de estabilización de aquí a Lima y Sony tiene el mejor autofoco de aquí a Lima. Que por otra parte lo piensas y dices, ¿yo para qué cojones quiero tanta detección? Si a mí con la detección de OM System me sobra. Yo nunca he tenido problema, porque yo no hago mi tipo de fotografía, no es de que necesite una velocidad extrema de infarto, una precisión en el enfoque al ojo con el que tengo en OM System. Me sobra, repito, ni hago felinos, ni caninos, ni aves, ni estas chorradas que ponen las cámaras, que bueno, chorradas no coño, para quien le vaya bien. Pues fantástico. A mí, yo no lo necesito, la verdad. Pero volvemos a lo de antes. No solo tengo que pensar en mí, en lo que necesito yo, porque esto no va a ser para mi actividad profesional diaria, que la voy a usar también, pero no era esa la idea. La idea es crear contenido, pues coño, si la idea es crear contenido, y muchos de vosotros también buscáis estos enfoques, estos autofocos de infarto, de velocidad del rayo, pues coño, hay que probarlo, hay que tenerlo, ¿no? Segunda, segundo motivo por el que me decidí también por Sony, por el elenco tan bestia que tiene de ópticas de terceros. Y es que al final tiene ópticas de todo tipo, color y tamaño y precio. Tiene ópticas enormes, carísimas, brutales, espectaculares, pero también tiene ópticas baratísimas, pero baratísimas, realmente baratísimas, y pequeñitas. Tiene de todo, tiene de todas las marcas, creo que hay prácticamente todas las marcas que hacen para Sony, trabajan para Sony. De hecho, mirad, de los primeros objetivos que me van a llegar para analizar son de mis amigos de Viltrox, de Fotima Import, que yo cuando estaba con Fuji ya trabajaba con Viltrox y los he echado de menos en Zuiko, en Olympus, perdón, no hay para Viltrox, pero Olympus. Los he echado de menos, no, no, no es que los haya echado de menos entenderme, los objetivos Zuiko, pero para mí son la crem de la crem de lo mejor que hay. De hecho, haremos comparativas con objetivos de Sony, ¿no? Pero Viltrox, para mostraros a vosotros objetivos de calidad, de relación calidad-precio espectacular, a mí cuando trabajaba con Fuji me parecían unos objetivos brutalmente increíbles para recomendar. Esto que te, cuando te viene algún entusiasta de la fotografía, algún aficionado, nivel básico o medio, que te dice, no, Rubén, ¿qué objetivo me compro? Que yo lo hago, que me vaya bien, que sea bueno, pero no quiero tampoco dejarme una hipoteca. Pues coño, un Viltrox, es que yo lo tenía clarísimo, Viltrox, porque me parecen espectaculares, pero, repito, hasta ahora no podía tenerlos, ni probarlos de nuevo, ni enseñaroslo con Olympus, con Sony, sí están, que también no están con Nikon, pero con Sony también están. Y van a ser los primeros que van a venir, incluso creo que me van a mandar algunos de cine también, para que veáis algo de vídeo y demás. Y después, tal como os dije en el anterior podcast, si lo escuchaste, os dije, y os prometo que fue así, no es broma, no le dije de coña, lo dije de verdad, os dije, no sé si os acordáis, los que lo hayáis escuchado, os dije, mira, ¿sabes qué? Creo que voy a llamar ahora mismo, cuando acabe el podcast a Fotok, y que me orienten, porque tengo esto hecha un poco un lío, y que me orienten, porque yo tengo unas ideas, pero a ver ellos qué opinan y tal, y esto es lo bueno, de trabajar con una tienda como Fotok, y no trabajar con tiendas, por ejemplo, no comprar todo con tiendas como Amazon, y cosas de estas que no ves a ni Dios, y que nadie te puede orientar. Y es que en Fotok, aparte de eso, son unos profesionales, como la copa de un pino, tú les expones lo que necesitas, y rápidamente te orientan, y te dicen un poquito por lo que creen que te va a ir bien. Y os prometo que lo hice, hablé con Fotok, y les dije un poquito lo que yo quería, y es más, no voy a decir cuál, pero yo creo, es más, me había decantado por otra marca, les dije, mira, hay esto encima de la mesa, pero yo, si tú no me dices nada, creo que tiraré por aquí, y me dijeron, como quieras, me parece bien, porque ellos también, evidentemente, venden todas las marcas, y les da igual, ¿no? Pero, su trabajo es orientarte, y a mí me orientaron muy bien, me dijeron, mira Rubén, si tú para lo que quieres, es lo que nos estás diciendo, quieres crear contenido, quieres que tanto nosotros, como otras marcas, te puedan ir cediendo ópticas, para hacer vídeos, para que la gente pueda ver objetivos, de todo tipo, colores, y de todo, Sony, es superior a las demás, es lo que me estás diciendo, si quieres crear contenido, en formato completo, para llegar a más gente, no nos vamos a engañar, me dijeron, Rubén, esto es una realidad, ¿dónde hay más mercado? En Sony, y es así, es así, esto juntamente, también os tengo que decir, que he recibido un montón de, esto me ayudó mucho, a tomar la decisión, por supuesto, hablamos de más cosas, pero al final, pues me lo explicaron, y ellos lo convirtieron, coge la que quieras, porque todas son brutales, todas te van a ir de maravilla, pero para lo que tú quieres, vas a tener más posibilidades, con esta, ni más ni menos, y a ellos les da igual, una que la otra, ¿entendéis? ¿no? Pero, es lo bueno, de ir a una tienda de estas, que te despejan dudas, ¿no? Y os lo recomiendo mucho, que a veces, oye, yo sé que a veces, en estas tiendas digitales, te puedes ahorrar 50 euros, 100 euros o algo, pero creerme que merece muy mucho la pena, a veces, ir a una tienda física, como Fotokao, o incluso, si no puedes ir, llamas por teléfono, porque puedes pedirlo online, a cualquier punto de España, llamas por teléfono, y te orientan igual, por teléfono, por correo electrónico, y están ahí, están ahí, y te orientan para, para darte el producto, que tú necesitas, evidentemente, sobra decirlo, que una vez, me decidí al día siguiente, y ya la tenía en casa, o sea, ha sido, nada, express, esto es, lo de Fotokao, es inmediato, el servicio, es brutal, dicho esto, también tengo que deciros, que he hablado con muchos compañeros, estos días, estos días, daros las gracias, primero de todo, a vosotros, a todos los espectadores, que me habéis escrito, una barbaridad de comentarios, en YouTube, correos electrónicos, en Instagram, por todas partes, dándome vuestra opinión, que os prometo, que las he leído todas, y las he tenido todas, y las he valorado todas, las he tenido todas en cuenta, quiero decir, y las he valorado todas, porque para mí, vuestra opinión, es súper importante, porque me habéis escrito, gente que ha trabajado, con una marca, o con la otra, o con todas, incluso, en una situación, en otra, que me habéis dado vuestras experiencias, esto, creedme que es una maravilla, esto, como creador de contenido, yo os lo tengo que agradecer eternamente, porque soy un privilegiado, que todos, haber podido, haber tenido, recibido tantas, tanto feedback, tan bestia, por parte vuestro, ha sido brutal, de verdad, que muchas gracias, porque me ha ido a las mil maravillas, pero incluso, también pues mira, recibí de otros compañeros, también creadores de contenido, entre ellos, mi amigo Álvaro, Álvaro de Álvaro González Fotografía, ya lo conocéis, un pedazo de crack, tiene un canal de YouTube, es un crack del stock, están stockeros, y él está trabajando, lleva muchos años trabajando con Fujifilm, había trabajado también con Nikon, como yo, y ahora hace poquito, que lo enseñó en su canal de YouTube, se ha cogido también la Sony A7 IV, y Álvaro, pues me lo acabó de confirmar, dice Rubén, es que yo estoy flipando, dice te va a encantar, y no solamente te va a encantar, es que Álvaro me lo dijo, también lo mismo, que me habían dicho en Fotok, si lo que quieres es crear contenido, no te engañes, Sony es quien más mercado tiene a día de hoy, no nos guste o no nos guste, entres o no, en que si esto es marketing, no es marketing, pero es una puta realidad, es quien más acopada del mercado, Sony, a día de hoy, pues coño, vas a llegar a más gente, pues oye, yo creo que blanco y en botella, leche, también, oye, cuando tantos pedazos de monstruos y de cracks, trabajan con Sony a nivel profesional, mala no será, eh, mala, mala no será, ya os lo digo, eh, porque joder, vemos las pedazos de fotos de un montón de compañeros, y joder, mala no será, ya os lo digo, que tendrá cosas malas, seguro, que las diremos aquí, te lo garantizo, en YouTube, en el podcast, en Instagram, porque, como no me pagan las marcas, ya lo sabéis, al menos a día de hoy, de aquí unos años no lo sé, a día de hoy no me pagan en duro nadie, pues digo lo que me sale de ahí mismo, y, y yo voy a dar mis opiniones más sinceras, si creo que es la reostia en patinete, lo diré, como lo he dicho de OM System, que nada que a mí, yo cuando he dicho que es la leche, lo he dicho, cuando he dicho que OM System en vídeo tiene unas cagadas brutales, también lo he dicho, eh, cuando he dicho, yo soy muy sincero, siempre he sido sincero, no estoy condicionado por nada, por lo tanto, en este canal, no tendréis un fanboy, de Sony, igual que no tenéis un fanboy de OM System, ni de Olympus, eh, que no se engañen, eh, no, 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 yo no soy, siempre lo he dicho, yo no soy fanboy, soy fotógrafo, y evidentemente las herramientas que tengo con las que trabajo, si me van bien, coño, pues lo digo, no, porque si tengo un canal de YouTube, tengo un podcast, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo de todo, y las cosas que tengo y el trabajo y me van bien, no las digo, coño, ¿para qué quiero estas redes sociales? Pues tendré que decirlas, no por eso ni es, ni que me pagan, ni que soy fanboy, ni leches, no, es porque, coño, pues es mi medio de difusión, yo os lo explico y lo transmito y ya está, si Sony me enamora y flipo y digo, y veo que es la leche, digo, esto es la hostia, os lo diré, si veo que no también, os lo garantizo, pero sobre todo lo que tendremos son opiniones muy objetivas, y haremos pruebas, veremos ISOs altos de micro 4 tercios y de full frame, veremos diferencias de lo que os digo muchas veces en micro 4 tercios, que me puedo acercar mucho al motivo, mucho más de lo que me puedo acercar con otro sensor, lo vamos a ver, vamos a ver temas de resolución en Fs, porque los puntos dulces en micro 4 tercios son en Fs más bajos que en full frame, lo vamos a ver, el porqué de las cosas, o sea, todo lo que yo os he dicho hasta ahora, en los dos años, casi tres, creo que llevo trabajando con Olympus y que muchas veces os lo explico, pero no os lo he acabado de enseñar porque no tenía una de estas, pues ahora ya sí que lo vamos a poder hacer, por lo tanto, ya lo sabéis, se vienen cositas, se vienen cositas aquí en el podcast, en YouTube, en todas partes, deciros una cosa, ergonómicamente me ha gustado, me queda el dedo de abajo un poco, pensaba que era más grande, es muy pequeña, de hecho es que es poco más, poco más que la OM-1, diría que es más corta incluso que la OM-1, porque el dedo de abajo aquí no me cuelga tanto en la OM-1 creo, haremos también vídeos de esto de ergonomía, es que éramos vídeos de todo, por eso quería una hombre, pero ergonómicamente me gusta, y es algo que los que sois usuarios ya de Sony, yo como no lo era, siempre lo habéis dicho que la A7-3, el modelo anterior, la ergonomía, el grip, era mucho peor, y en esta lo que es la parte de la empuñadura, la han hecho mucho más ancha, y realmente no tengo nada que objetar, y es algo que sabéis que yo lo valoro mucho, la ergonomía, por eso me iba de cabeza por una Nikon también, porque la ergonomía yo la valoro mucho, y decirte que sensaciones, primeras sensaciones que ya te puedo aportar desde aquí, desde el podcast, porque la cámara la acabo de abrir hoy, y la acabo de cargar ahora mismo, o sea, no he configurado nada, no he hecho nada, no he hecho ningún disparo todavía, te estoy simplemente presentando en prácticamente directo, porque repito, es que lo acabo de abrir, hoy he subido las historias, sí, ya me he chivado, vale, si este podcast lo estoy grabando el jueves, pues, que es cuando han salido las historias, y tú, esto lo estás viendo el lunes, pero decirte que las primeras sensaciones de ergonomía y agarre, me han parecido muy buenas, sensaciones de botonería, me han parecido muy correctas, muy buenas también, bueno, veremos a ver qué tal va funcionando todo esto, qué tal me acostumbro, y ya os iré diciendo, iremos generando contenido, iremos generando contenido, ahora sí que os pido que me dejéis unos días, para hacerme a ella, para grabarme, me la llevaré a sesiones, evidentemente, he pedido un mando de Godox y un mando de Profoto, que me tienen que llegar también, para disparar con ambos flashes, con ambos sistemas, y una vez me vaya llegando todo esto, me tienen que llegar objetivos y demás, una vez me vayan llegando cosas, pues lo he dicho, dejarme unos días, porque probaré, aprenderé menús, me haré un poquito con ella, me iré grabando contenido con ella, en sesiones y demás, y a partir de ahí, haremos primero vídeo de primeras impresiones, que creo que es lo que toca, típico vídeo, dos semanas o tres semanas o un mes, no lo sé, no tengo prisa, porque esto ha venido para quedarse, no se va a ir, un mes trabajando con la Sony con Full Frame, y veremos a ver, y después ya empezaremos con lo de las comparativas, con mis cámaras de uso diario, con las OM1, con la M1X, todas las OM System que tengo, ya iremos haciendo comparativas de objetivos y demás, lo dicho, creo que, no sé si la he cagado o no, yo creo que no, yo creo que vamos a salir todos muy beneficiados de esto, porque va a haber mucho más contenido en todas mis plataformas digitales, y tanto vosotros como yo, creo que nos vamos a retroalimentar, vamos a aprender, y nos lo vamos a pasar bien, estoy seguro, porque recordad que esto no es para fanboys, olvídate, esto no es para, ahora no me digáis estas cosas, ay ya te has pasado a esto, que le den por de esto a lo otro, no, 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 que esto no es solo de fanboys, esto va a de aprender, de divertirnos, y de disfrutar, con sistemas distintos, y si de aquí a un tiempo, puedo adquirir, una APS-C, guay también, pues también lo haré, y si de aquí a otro tiempo, pudiera adquirir una de formato medio, también me encantaría, eso ya te digo que casi que no, eso ya te digo que casi que no, no, no porque no quiera, porque es que ahí sí que te tienes que hipotecar un riñón, porque sabéis lo que vale, ya no la cámara de formato medio, sabéis lo que vale, cada objetivo de formato, tiene formato medio, medio formato, hay gente que lo dice de maneras diferentes, uf, eso ya son, son palabras mayores, nada, dame tus impresiones, tus opiniones, de qué te ha parecido esta adquisición, crees que he hecho bien, crees que no he hecho bien, te lo esperabas, cuál te esperabas que iba a comprar yo, te esperabas que iba por la Lumix, a por la Sony, a por la Canon, a por la Nikon, a por esta, te ha sorprendido, no te ha sorprendido, crees que la ha cagado, crees que no la ha cagado, te gusta esto que te he planteado, de generar contenido, hazmelo saber que ya os he dicho que me han retroalimentado mucho vuestros anteriores comentarios, y estos también lo van a hacer, y nada, vamos a seguir dándole duro, por lo tanto, miles de millones de gracias por escuchar el podcast, un programa más, si no, si eres nuevo, pues oye, suscríbete, porque ya sabes que hay gracias a los amigos de Fotoká, que son quien patrocinan el podcast, pues es gratis el podcast, y todos los lunes tienes nuevo programa, en YouTube, miércoles, siempre hay vídeo, y si estás apuntado a Patreon, que es la mejor plataforma que te puedes apuntar, que es donde tengo mi contenido formativo online, cursos, workshops, masterclasses, sorteos, todos los meses, directos exclusivos, sesiones reales con mis clientes, una barbaridad de contenido, y sobre todo la mejor comunidad de aquí, también a Lima, de más de 400 fotógrafos, que son, no 400 fotógrafos, 400 cracks, como personas, que es lo más bonito y lo más importante, porque ahí no hay fanboys, hay gente maja, fotógrafos, gente encantadora, próbalo, de verdad, hazme caso, apúntate a Patreon, échale un vistazo, no tienes permanencias, no tienes una cuota mensual, como es todo en Netflix, mientras la pagas, tienes acceso a todo, y tienes, ya lo sabes, en el podcast, creo que tienes un enlace a Patreon, en YouTube, en todos los vídeos, tienes el enlace a Patreon, en mi website, en el enlace a Patreon, todos los caminos llevan a Roma, no, todos los caminos llevan a Patreon, próbalo, miles de millones de gracias, y nos vemos aquí, en el podcast, en el próximo programa, hasta luego, chao.